Cada una de estas mujeres, viven, sienten, trabajan... ...son mujeres que tienen sus deberes, pero también sus derechos... ...y para defenderlos, la Secretaría de la Mujer... ...de Comisiones Obreras Andalucía... ...puso en marcha en colaboración con el Instituto de la Mujer... ...el Servicio Andaluz de Defensa Legal... ...un servicio gratuito de defensa jurídica y procesal... ...que ayuda tanto a las trabajadoras afiliadas... ...como a las no afiliadas, en temas de discriminación laboral... ...unas consultas, que han aumentado en los últimos años... ...gracias en gran parte, al papel que desempeñan... ...los delegados sindicales, en las empresas. Empezamos con una abogada, que cubría toda Andalucía... ...actualmente tenemos tres abogadas para cubrir toda Andalucía... ...y el número de expedientes, también hemos crecido... ...de manera importante, empezamos en el 97... ...y ahí tenemos la gráfica que se puede ver... ...con 25, creo recordar, 25 expedientes... ...a pasar a 265 el año 2008... ...y el 234 expedientes del 2009. Las funciones que hace el delegado o delegada... ...en los centros de trabajo es fundamental... ...en los temas de discriminación por causas de género... ...pues esto ayuda a la trabajadora... ...cuando llega con el problema... ...a determinar que exactamente es un problema de discriminación. Los delegados y delegadas de Comisiones Obreras de Jaén... ...están más que acostumbrados a tratar y asesorar... ...a trabajadoras que denuncian problemas relacionados... ...con la maternidad, el acoso sexual, la reducción de jornada... ...por eso cumplen a rajatabla... ...el protocolo de actuación establecido por el sindicato. Cuando nos llega alguna compañera con algún problema... ...por razón de género... ...pues como delegados lo que hacemos es informarla, orientarla... ...pues le damos un pequeño asesoramiento... ...y luego la acompañamos a la Secretaría de la Mujer... ...de la Unión Provincial... ...y allí pues la ponen en contacto con el Servicio de Defensa Legal". Un asesoramiento que le ofrecieron a una trabajadora de Úbeda... ...cuyo caso conocen muy bien. Despidos, acoso laboral tras la maternidad, discriminación salarial... ...con estos y otros muchos problemas se acercan cada día... ...muchas mujeres trabajadoras... ...hasta el Servicio Andaluz de Defensa Legal de Comisiones Obreras. Pero para conocer en profundidad... ...cómo puede ayudar este servicio a las trabajadoras... ...les presentamos en primera persona, un caso real. Trabajo en el sector agroalimentario en la provincia de Jaén... ...en Úbeda, completamente en una almazara de aceite... ...cuando yo me quedé embarazada de mi tercer hijo... ...decidí acogerme al derecho de la reducción de jornada... ...mi jefe me dijo que no, que no me la podía dar... ...entonces desde ese mismo momento... ...me cambiaron de puesto de trabajo. Nosotras las mujeres cuando nos incorporamos al mercado laboral... ...nos incorporamos con toda la mochila cargada... ...de lo que son las tareas de cuidado... ...y las responsabilidades domésticas... ...en el momento que una trabajadora se queda embarazada... ...el empresario ve, no solamente ve a la trabajadora... ...sino ve todo ese volumen... ...todo lo que lleva, conlleva en la mochila... ...que es lo que él según, yo creo que erróneamente... ...cree que le va a suponer un problema... ...para su organización de trabajo". La historia de acoso laboral de Josefina... ...va para dos años, de juicios y recursos... ...actualmente el caso está en manos del Tribunal Supremo... ...ha llegado hasta aquí, según nos cuenta... ...gracias a la ayuda de comisiones obreras. "...desde el sindicato, del sector agroalimentario... ...fueron los que impulsaron pues todo el tema... ...de la denuncia a la inspección de trabajo... ...también muy importante... ...y gracias también a la Secretaría de la Mujer... ...pues recibo apoyo judicial gratuito". Un día a día, que Josefina soporta con el apoyo del sindicato... ...pero sobre todo, con el cariño de su familia. Son testimonios reales, de mujeres trabajadoras reales... ...que cuentan, como siempre... ...con la ayuda y asesoramiento de comisiones obreras. "...que acudan al sindicato o a quien sea inconveniente... ...en mi caso el sindicato ha sido mi mejor apoyo".